Aunque pases por el fuego, no te quemarás, si yo estoy contigo. Aunque pases por un valle, de sombra y de muerte, no tengas miedo, no. Tu nombre está escrito, en la palma de mis manos, y al destino llegarás. Aunque tropieces, aunque tú falles, yo te levanto, y la historia sigue. Yo no desisto de ti, tú no desistes de mí, yo soy tu principio, yo soy tu fin. Yo no desisto de ti, tú no desistes de mí, yo soy tu principio, yo soy tu fin, dice el Señor. Aunque pase por el fuego, no me quemaré, si tú estás conmigo. Aunque pase por un valle, de sombra y de muerte, no temeré. Mi nombre está escrito, en la palma de tu mano, y al destino llegaré. Aunque tropieces, aunque yo falle, tú me levantas, y la historia sigue. Tú no desistes de mí, yo no desisto de ti, tú eres mi principio, tú eres mi fin. Tú no desistes de mí, tú no desistes de mí, yo no desisto de ti, tú eres mi principio, tú eres mi fin. Tú no desiste de mí, tú eres mi fin. Tú no desiste de mí, yo no desiste de mí, yo no desiste de mí, yo no desiste de mí. Tú no desiste de mí, yo no desiste de mí, yo no desiste de mí, yo no desiste de mí. Tú no eres hombre para mentir, hijo del hombre para arrepentirte. Lo que dijiste lo harás, siempre permanecerás en tus promesas. Tus palabras nunca fallan, tus palabras permanecen, tus palabras nunca cambian, tu destino nunca cambia para mí. Tú eres lo más fiel, eres digno de confianza, nunca nos dejarás, oh Señor, nunca nos dejarás, pase lo que pase un Dios, nunca nos dejarás. Tú eres lo más fiel, nunca nos dejarás. Aunque las nubes intenten ocultar, el sol de justicia nunca deja de brillar. Después de la tormenta, una señal nos darás, arco iris sale, otra vez a recordar. Nunca nos dejarás, nunca nos dejarás. Oh Señor, tú nunca nos dejarás. Oh Dios fiel, nunca nos dejarás. Oh Dios fiel, nunca nos dejarás. Siempre. 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 Gracias por ver el video. 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 Necesito de tu voz. Para llegar al destino. Necesito de tu voz. Necesito de tus ojos sobre mí. Amado mí. Solo tú me haces feliz. Soy completo en ti. Yo soy completo en ti. Yo soy completo en ti. Señor, Jesús. Señor, Jesús. Busco tu reino. Busco tu reino en primer lugar. Y todas las cosas. Sé que me darás. Sé que me darás. Tú nunca. Sé que me darás. Oh, yeah. Oh, yeah. Aleluya. Aleluya. Tú eres fiel. Tú eres fiel. Tú eres fiel. Siempre tan fiel. Tú nunca fallarás. Nunca fallarás. Nunca fallarás. Nunca fallarás. Tú. Tú eres fiel. 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 Yo te separé, te conocí, antes que vinieras al mundo, te santifiqué, te escogí, Naciones esperan por ti, corazones anhelan oírte, nunca digas que no pasas de un niño, Mira con mis ojos, mis promesas son para ti, Conozco tus errores y defectos, sé de tus límites y deseos, aún así te quiero usar, Soy aquel que de la nada hace todo, aquel que va a cambiar el mundo, borro tu pasado, te llevo a mi futuro, A donde te envíe irás, todo lo que diga dirás, mis palabras están en ti, No temas ni mires atrás, yo sé que tú eres capaz, por eso te escogí, por eso estoy en ti, Nunca te olvides que yo estoy en ti, y bástate mi gracia, bástate mi gracia, Bástate mi gracia, bástate mi gracia, yo me fortalezco, en tu debilidad, Te escogí, para avergonzar los sabios, te escogí, para avergonzar los fuertes, Te escogí, tú eres mío, eso nunca cambiará, tú siempre serás, un profeta de Dios. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido, antes de que nacieras, ya te había apartado, Te había nombrado profeta para las naciones, yo le respondí, Ah Señor mi Dios, soy muy joven, y no sé hablar, pero el Señor me dijo, No digas, soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe, Y vas a decir todo lo que yo te ordene, No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano, y tocándome la boca me dijo, He puesto en tu boca mis palabras, Mira, hoy te doy autoridad, sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, Para destruir y demoler, para construir y para plantar. Antes que la lámpara se apañe, Antes que la lámpara se apague, antes que los ojos se cierren, Antes que el fuego se acabe, y todo esté perdido, solo en apariencias, Se escucha una voz, en el silencio, Samuel, 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 despiértate, despiértate, Samuel, 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 no vayas al hombre, Corre hacia mí, y yo te mostraré, lo que está por venir, Solo quédate conmigo, quédate conmigo, quédate conmigo. Que no juegue con los santos, y que no venda mis tesoros, Estoy buscando una generación, que me preste sus oídos, y se interese en mi corazón, Gente que crece, en el secreto, yo recompenso, en público, Samuel, 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 despiértate, hay mucho que hacer, Samuel, 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 no vayas al hombre, Corre hacia mí, y yo te mostraré, lo que está por venir, Solo quédate conmigo, quédate conmigo, quédate conmigo, Quédate conmigo, quédate conmigo, y hazme oír tu voz, Solo quiero oír tu voz, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, Hoy me despierto, hoy me levanto, aquí estoy, aquí estoy, Corro hacia ti, yo corro hacia ti, muéstrame Señor, lo que está por venir, Yo me quedo contigo, yo me quedo contigo, yo me quedo contigo, Me quedo contigo, a tu lado, yo quiero crecer contigo, Quiero crecer contigo, te presto en mis oídos, para escuchar tus secretos, Cuenta conmigo, cuenta conmigo, aunque sea solo mío, yo quiero escuchar tu voz, Y transmitir tu corazón, en esta generación, yo me quedo contigo, Oh, 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 oh Este es el momento, que tanto he deseado Corro a tu encuentro, me pierdo en tus brazos Jesús, imprescindible eres tú Este es el momento, que tanto he deseado Corro a tu encuentro, me pierdo en tus brazos Jesús, imprescindible eres tú Vengo a pasar tiempo contigo, que nada me distraiga De tus ojos, que nadie me impida de tocarte Y de escuchar tu dulce voz Me quedo aquí cantándote, pegado a ti Amándote, me quedo aquí cantándote Pecado a ti, amándote Amándote Jesús, Jesús Vengo a pasar tiempo contigo, que nada me distraiga Que nada me distraiga de tus ojos Que nadie me impida de tocarte Y de escuchar tu dulce voz Me quedo aquí cantándote Me quedo aquí cantándote Amándote 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 Este es el momento que tanto he deseado Lindo, lindo eres tú Gloria, gloria yo te doy Jesús, Jesús Lindo, lindo eres tú Gloria, gloria yo te doy Jesús, Jesús Lindo eres tú Lindo, lindo eres tú Gloria, gloria yo te doy Jesús, Jesús Lindo, lindo eres tú Gloria, gloria yo te doy Jesús, Jesús Me llevas delante en el trono Muestra tu belleza Quiero ver tu rostro Dios, me llevas delante en el trono Muestra tu belleza Quiero ver tu belleza Quiero ver tu rostro Me llevas delante en el trono Muestra tu belleza Quiero ver tu rostro Dime, me llevas Dime, me llevas delante en el trono Muestra tu belleza Quiero ver tu belleza Quiero ver tu rostro Dios, me llevas delante en el trono Dios, me llevas delante en el trono Arc de Pedro, me llevas delante en el trono Muestra tu belleza Quiero ver tu rostro Yo solo quiero verte aquí Yo solo quiero verte aquí Yo solo quiero verte aquí Yo sólo quiero verte a ti Yo sólo quiero verte a ti Yo solo quiero verte aquí Mano mío Yo solo quiero verte aquí Yo solo quiero verte aquí Yo solo quiero verte aquí Yo solo quiero verte a ti 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 Amado mío Yo solo quiero verte a ti Yo solo quiero verte a ti Yo solo quiero Abre nuestros ojos Yo solo quiero verte a ti Yo solo quiero verte a ti Me llevas delante del trono Me llevas delante del trono Muestra tu belleza Quiero ver tu rostro Me llevas delante del trono Muestra tu belleza Quiero ver tu rostro Me llevas delante del trono Podemos verte Podemos contemplarte Abre nuestros ojos para ver tu realidad Jesús Abre nuestros ojos para ver la hermosura de tu santidad Oh, 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 oh Yo quiero Quiero verte Yo quiero verte a ti Yo quiero verte a ti Yo solo quiero verte a ti Yo solo quiero verte a ti Hermoso eres tú Yo solo quiero verte a ti Yo solo quiero verte a ti Yo solo quiero verte a ti Oh, 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 oh Fui seducido por ti, Señor Tú me venciste con tu amor No lo puedo negar Yo he probado de ti, Señor Ahora soy un adicto de tu amor No me puedo alejar Porque arde en mi interior tu fuego Arde en mi interior tu fuego Tu fuego Que sale de tus ojos Tu fuego Está metido en mis huesos Tu fuego Jamás se apagará Tu fuego Fui seducido Por ti, Señor Por ti, Señor Tú me venciste Con tu amor No lo puedo negar No lo puedo negar No, no, no Yo he probado De ti, Señor Ahora soy un adicto De tu amor No, 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 no Tu fuego, que sale de tus ojos, tu fuego, está metido en mis huesos, tu fuego, jamás se apagará, tu fuego. Y aunque no te quieran seguir, yo no tengo a dónde ir, yo no tengo a dónde ir. Tu fuego arde dentro de mí, yo siempre vuelvo a ti, siempre vuelvo a ti. Y aunque no te quieran seguir, yo no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Tu fuego arde dentro de mí, yo siempre vuelvo a ti, yo siempre vuelvo a ti. Vuelvo siempre al mismo lugar, y digo siempre las mismas palabras. Te amo, te sigo, no vuelvo a ti, no vuelvo a ti. Te amo, te sigo, no vuelvo a ti, no vuelvo a ti. Te amo, te sigo, no vuelvo a ti. No hay vuelta atrás, no vuelvo a ti, no vuelvo a ti. Tu voz me persigue, y no puedo hacer oídos solos al llamado de tu voz. Señor, me quise escapar, me quise alejar, pero fue tu amor que me atrajo. Tu fuego me consume, tu fuego me mueve. Son tus ojos de fuego que me miran constantemente. No me puedo escapar de tu presencia. No me puedo alejar, no me puedo alejar de tu santo Espíritu. Te amo al cielo y allí te encontraré. Te amo al cielo y allí te encontraré, bajo las profundidades del mar. Y allí tú estarás, Señor, no me puedo escapar. Te enderezas mi camino hacia tu destino de gloria. Tú no me dejarás caer, tú no me dejarás caer. En tus ojos hay fuego que enciende mi interior. Arde otra vez el fuego de primer amor. Fuego de primer amor. Fuego de primer amor. Y digo siempre al mismo lugar. Y digo siempre las mismas palabras. Te amo, te sigo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Te amo, te sigo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Vengo a nuestro encuentro, entro a tu lugar. A donde pocos quieren ir, yo quiero estar, corro a tu regazo, amo escuchar. Lo que tienes que enseñarme, tus palabras, me llenan de esperanza. Cada amanecer, y me dan ganas de luchar, por lo que vale la pena vivir. Aunque sé que soy débil, tú te haces tan fuerte en mí. Tú me haces creer, aunque la noche avanza en mi horizonte. Y parece que nada puedo ver, cuando todo se hace oscuro, siempre vuelve a amanecer. Siempre vuelve a amanecer, tú me haces creer, que no hay nada imposible para ti. Y lo mejor aún está por venir, te escucho decir. Quédate tranquilo, no me olvide de ti. Yo te digo, quédate tranquilo. No soy hombre para mentir, yo te digo, solo quédate tranquilo. Lo mejor aún está por venir, siempre vuelve a amanecer. Siempre vuelve a amanecer, siempre vuelve a amanecer. Tú me haces creer, tú me haces creer, que no hay nada imposible para ti. Y lo mejor, lo mejor aún está por venir, te escucho decir. Quédate tranquilo, no me olvide de ti. Quédate tranquilo, mis sueños se van a cumplir. Quédate tranquilo, lo mejor aún está por venir. 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 Y yo sé que tú no tienes favoritos. Jesús, mi corazón clama, quiero ser íntimo. Yo sé que tú no tienes favoritos. Yo sé que tú no tienes favoritos. Mi corazón clama, mi corazón clama, quiero ser íntimo. Y yo sé, no hay nadie entre nosotros. Mi corazón clama, mi corazón clama, mi corazón clama. Escucha la voz de esta generación, amado mío. Yo sé, yo sé, yo sé que tú no tienes favoritos. Mi corazón clama, ¿qué queremos? Íntimo, 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 íntimo. Yo sé, no hay nadie entre nosotros. Mi corazón te canta, ¿qué crees? Jesús. Jesús. Mi corazón te canta, ¿qué crees? Jesús. Y beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí. Beso tus pies delante de todos. Dios. Yo solo quiero verte sonreír. Hoy beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí. 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 Toda rodilla se doblará Y toda lengua cantará Que tú eres santo, único Dios Declaramos los presidentes Se inclinarán, los poderosos Se postrarán delante de ti Santo, 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 santo Nadie puede estar de pie Delante de tanta santidad De tanta hermosidad Nadie puede estar de pie Delante de tanta santidad De tanta hermosidad Nadie puede estar de pie Delante de tanta santidad De tanta hermosidad Jesús 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Quiero entrelazarme a ti Vine del polvo y allí volveré Pero mientras yo respire, tómame como sacrificio vivo Santo y agradable a ti Espíritu Santo Canta a través de mi voz Toca a través de mis manos Cambia todo alrededor Con tu justicia y con tu presencia Espíritu Santo Canta a través de mi voz Toca a través de mis manos Cambia todo alrededor Con tu justicia y con tu presencia Mi creador Mi inspiración Quiero entrelazarme a ti Vine del polvo y allí volveré Pero mientras yo respire, tómame como sacrificio vivo Espíritu Santo Santo y agradable a ti Espíritu Santo Canta a través de mi voz Canta a través de mi voz Toca a través de mis manos Canta a través de mi voz Camila todo alrededor Todo alrededor Con tu justicia y con tu presencia Espíritu Santo, canta a través de mi voz, cambia a través de mis manos, cambia todo alrededor. Con tu justicia, y con tu presencia, quiero más de tu justicia, yo quiero más de tu justicia. Yo quiero más de tu presencia, yo quiero más de tu justicia, yo quiero más de tu presencia. Si eres en mí, toca, canta, cena. Toca, toca, toca a través de mi voz, afíname como instrumento de justicia. Mi cuerpo es solo para ti, úsame, úsame. Si eres en mí, toca, canta, Informationo,ера, como instrumento de justicia. de los hijos del rey la creación gime y amén la manifestación de los hijos del rey este es el momento de ayer tu presencia a través de tus ojos de los hijos del rey el rey aquí hoy 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 つ hoy hay hoy hoy Lo que tú me muestres yo haré, voy a caminar y obedecer como un niño otra vez. Lo que tú me dices yo haré, lo que tú me muestres yo haré, voy a caminar y obedecer como un niño otra vez. Jesús, te amamos, te queremos, queremos estar en tus manos, obedecer y jugar con vos y te amamos mucho. Amén. Te puedo ver sentado en tu trono, alto y sublime. Toda mi vida se expone a tu gloria, tu gloria revela quién soy. Y de repente toda mi carne se derrite, no hay nada que pueda esconder. Ante tus ojos, tus ojos revelan quién soy. Y desde arriba, tú envías fuego verdadero que toca mis labios. Arranca la mentira y la hipocresía. Nada queda igual en tu presencia, sé quién soy. Y aún así tú me amas, aún sabiendo quién soy. Tu voz me llama, me llama, me llama, a quién enviaré, a quién irá por mí. No busco perfección, sólo un corazón dispuesto a todo por mí. No busco perfección, sólo un corazón dispuesto a todo por mí. Todo por mí, todo por mí, me dice el Señor. Estoy buscando una generación que responda a mi voz. Y desde arriba, tú envías fuego verdadero que toca mis labios. Arranca la mentira y la hipocresía. Nada queda igual en tu presencia, sé quién soy. Y aún así tú me amas, aún sabiendo quién soy. Y tu voz me llama, me llama, me llama, a quién enviaré, a quién irá por mí. No busco perfección, sólo un corazón dispuesto a todo por mí. A quién enviaré, a quién enviaré, a quién enviaré, a quién enviaré, a quién enviaré. Y quién irá por mí. No busco perfección, sólo un corazón dispuesto a todo por mí. Aquí estoy, Señor. Yo hago caso a tu voz y respondo. Dígame a mí. Dígame a mí. Dígame a mí. Ambiame a mí, yo iré por ti, no soy perfecto, pero aquí estoy dispuesto a todo, por ti. Ambiame a mí, yo iré por ti, no soy perfecto, pero aquí estoy dispuesto a todo, por ti, todo por ti. Ambiame a mí, yo iré por ti. Sigo avanzando, sé que hay mucho más, tu mirada me enseña, tu mirada me inspira. Y solo sigo mirando tus ojos, Jesús, solo sigo mirando tus ojos, Jesús. Aunque sople el viento, aunque pase el tiempo, yo seguiré allí, mirándote a ti. Tu voz me llama y dejo todo atrás, mi seguridad es estar donde tú estás. Sigo avanzando, sé que hay mucho más, tu mirada me enseña, tu mirada me inspira. Y solo sigo mirando tus ojos, Jesús, solo sigo mirando tus ojos, Jesús. Aunque sople el viento, aunque pase el tiempo, yo seguiré aquí, mirándote a ti. Y solo sigo mirando tus ojos, Jesús, solo sigo mirando tus ojos, Jesús. Aunque sople el viento, aunque pase el viento, aunque pase el tiempo, yo seguiré aquí, mirándote a ti. Mirándote a ti, mi Señor, mirándote a ti, mi Maestro, no puedo dejar de mirarte. No puedo dejar de mirarte, no puedo dejar de mirarte, no puedo dejar de mirarte, ni un solo segundo de mi vida. No puedo dejar de mirarte, no puedo dejar de mirarte, ni un solo segundo de mi vida. No puedo dejar de mirarte, ni un solo segundo de mi vida. Tú no me dejarás unir, tú saldrás a mi rescate y me levantarás otra vez. No puedo dejar de mirarte, no puedo dejar de mirarte, no puedo dejar de mirarte. Amado Jesús, amado Jesús. Amado Jesús. Hoy me siento a tu mesa, a comer y beber de ti, hay delicias a tu diestra, me sacias de todo bien. Hoy me siento a tu mesa, a comer y beber de ti, hay delicias a tu diestra, me sacias de todo bien. Arbol de vida, que sana las naciones, mi alimento eres tú. Eres mi deleite, eres mi deleite. Y quiero para siempre adorarte, siempre deleitarme en tus manjares, oh Dios. Oh Dios. Hoy me siento a tu mesa, a comer y beber de ti, hay delicias a tu mesa, a comer y beber de ti. A tu mesa, a comer y beber de ti, hay delicias a tu diestra, me sacias de todo bien. Arbol de vida, que sana las naciones, mi alimento eres tú. Y quiero para siempre adorarte, siempre deleitarme en tus manjares, oh Dios. Y quiero para siempre adorarte, siempre deleitarme en tus manjares, oh Dios. Tú siempre adorarte, tú siempre adorarte, siempre deleitarme en tus manjares, oh Dios. Ya no tengo hambre ni sed, ya no tengo hambre ni sed, Jesús. Mi alimento eres tú. 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 Oh, 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 oh Gracias por ver el video Veo tanta gente luchando por títulos Tantos nombres sin ningún sentido Yo veo tantos hombres peleando por vanidad Gastando sus vidas en números que vienen y van Pero cuando miro al Padre, mi Padre El deseado de todas las naciones Lo veo tan cerca, tan accesible Padre, siempre tan cerca, tan accesible Necesito aprender más Y hacer lo que te gusta, mi Papá Necesito depender más Restaura en mí tu imagen y semejanza Solo quiero ser hijo 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 Que te vean en mí Que te vean en mí Pero cuando miro al Padre, mi Padre El deseado de todas las naciones Te veo tan cerca, tan accesible Padre, siempre tan cerca, tan accesible Necesito aprender más Y hacer lo que te gusta, mi Papá Necesito depender más Restaura en mí Restaura en mí tu imagen y semejanza Solo quiero ser hijo Solo quiero ser hijo Solo quiero ser hijo Y agradarte a ti Solo quiero ser hijo Solo quiero ser hijo Solo quiero ser hijo Y que te vean en mí Solo quiero ser hijo Solo quiero ser hijo Solo quiero ser hijo Y agradarte a ti Yo solo quiero ser hijo Yo solo quiero ser hijo Solo quiero ser hijo Y que te vean en mí Que te vean en mí Abba Padre Mi mayor sueño es ver El cielo abierto Y tu voz diciéndome Este es mi hijo amado Que me da tanto placer Que me da tanto placer Mi mayor sueño es ver Mi mayor sueño es ver El cielo abierto Y tu voz diciéndome Este es mi hijo amado Que me da tanto placer Que me da tanto placer Me adoptaste Y descubrí El mejor título Que alguien puede tener Eres mi hijo amado Que me da tanto placer Que me da tanto placer Es mi mayor privilegio Tener el derecho De ser llamado De ser llamado hijo Simplemente hijo Por siempre Simplemente hijo Simplemente hijo Que me da tanto placer Que me da tanto placer Te quiero dar Lo que siempre soñaste Que me da tanto placer Que me da tanto placer Que me da tanto placer Ante tu trono Ante tu trono Ya no tengo Lo que pedir Si tuviste los lirios Del campo Y alimentas las aves Del cielo Como no voy a confiar Lo que me queda es adorar El universo es tuyo Solo tuyo Jesús Jesús Mi corazón es tuyo Solo tuyo Jesús Jesús Si a tu lado puedo estar ¿Qué más puedo desear? Mi amor eterno Tu muerte me dio vida Una nueva melodía Un romance eterno Tú y yo No voy a confiar 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 Jesús, mi corazón es tuyo, solo tuyo Jesús, Jesús Si a tu lado puedo estar, que más puedo desear, mi amor eterno Tu muerte me dio vida, una nueva melodía, uno más eterno Tú y yo Jesús, mi corazón es tuyo, Jesús, 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 Jesús Nos unimos al cielo para adorarte Nos unimos al cielo para adorar al Rey Nos unimos al cielo para adorar al Rey Nos unimos al cielo para adorar al Rey Su nombre es Jesús, Rey de las naciones Nos unimos al cielo para adorar al Rey Nos unimos al cielo para adorar al Rey Nos unimos al cielo para adorar al Rey Su nombre es Jesús, Rey de las naciones Una sola voz Nos unimos al cielo para adorar al Rey Nos unimos al cielo para adorar al Rey Nos unimos al cielo para adorar al Rey Su nombre es Jesús, Rey de las naciones Nos unimos al cielo para adorar al Rey Nos unimos al cielo para adorar al Rey Nos unimos al cielo para adorar al Rey Su nombre es Jesús, Rey de las naciones Su nombre es Jesús, Rey de las naciones Nos unimos al cielo para adorar al Rey Nos unimos al cielo para adorar al Rey Nos unimos al cielo para adorar al Rey Su nombre es Jesús, Rey de las naciones Te pedimos que unas los cielos y la tierra en este lugar Este lugar se transforma ahora Nos unimos al cielo para adorar al Rey 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 Nos unimos al cielo, para adorar a tu Rey Digno, digno, digno Tú eres digno, tú eres digno Toma tu lugar Nos unimos al cielo, para adorar a tu Rey Su nombre es Jesús, Rey de las naciones 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 Quiero siempre estar diante de ti, no teu altar Pronto para sentir e receber o teu poder Além do céu Eu quero estar Revolver a tua unção E transformar Meu coração Quero pronto estar Para seguir e conquistar Renovar O céu Só sobre mim A minha vida 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 Ilumina É sobre mim Oh, Dios mío. lo que se levanta en una generación con profundidad y entrega no queremos ser rápidos pero queremos ser cheios de condición nosotros no queremos ser cremos apenas en la iglesia levanta una generación frente en las ruas, en las faculdades, en las escuelas levanta, Señor, una generación comprometida y envolvida con tu mente levanta su voz, levanta su mano y vengan aquí para el Señor diga para él, yo quiero Señor, yo quiero Dios hazlo, 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 Señor cheios de tu Espíritu cheios de tu almoción levanta, sea un fenómeno 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 más ¡Aplauda más fuerte, oh Señor! ¡Cheios! ¡Cheios! ¡Nos queremos ser cheios do Teu Espírito, Señor! ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy a la puerta y llamo, aquel que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Es tan sencillo así, tengo algo para dar, pero también quiero recibir, es como un ida y vuelta. Un diálogo íntimo, ¿estás listo? Este es el momento. Este es el momento que tanto he deseado, corro a tu encuentro, me pierdo en tus brazos. Jesús, Jesús, imprescindible eres tú. Este es el momento que tanto he deseado, corro a tu encuentro, me pierdo en tus brazos. Jesús, imprescindible eres tú. Vengo a pasar tiempo contigo, que nada me distraiga de tus ojos, que nadie me impida de tocarte y de escuchar tu dulce voz. Me quedo aquí cantándote, pegado a ti, amándote. Me quedo aquí cantándote, pegado a ti, amándote. 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 de tocarte y de escuchar tu dulce voz, me quedo aquí cantándote, pegado a ti, amándote, me quedo aquí cantándote, pegado a ti, amándote, amándote. Baby, quiero pasarte contigo, este es el momento, Que tanto he deseado Gracias por ver el video